Pero el mundo además tiene otros temas de los que estamos todos pendientes, como por ejemplo en estas últimas semanas la escalada de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte va creciendo efectivamente, las pruebas nucleares de Pyongyang no cesan y lo que tiene que ver con las respuestas ásperas del presidente Donald Trump, lo que hacen es sembrar más incertidumbre acerca de cuál va a ser el desenlace de esta tensión creciente. Vemos un informe y lo analizamos. ¿Qué probabilidades existen de un conflicto entre Corea del Norte, Estados Unidos y sus aliados regionales, Corea del Sur y Japón? A juzgar por las recientes declaraciones de los líderes políticos en Pyongyang y Washington, las pruebas nucleares y misilísticas norcoreanas y los movimientos de unidades militares multinacionales en y cerca de la península de Corea, una devastadora guerra regional parecería no solo posible sino inminente. Y la mayor parte de los medios internacionales amplifica esa sensación. En el lapso de dos semanas, Corea del Norte disparó un segundo misil balístico sobre Japón, aviones de combate estadounidenses y surcoreanos ejecutaron maniobras de bombardeos con munición real, tropas japonesas y estadounidenses realizaron ejercicios de guerra urbana, en tanto Rusia y China iniciaron maniobras navales al sur de Vladivostok, cerca de la frontera ruso-norcoreana. Este notorio ruido de sables puede ser leído como un cúmulo de mensajes con múltiples destinatarios. Estos mensajes siguen estrategias racionales previamente elaboradas. Las declaraciones recientes, más allá de su retórica, responden a esos patrones. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. En el caso de Corea del Norte, es poco lo que se sabe de su doctrina nuclear, pero esta puede inferirse de declaraciones y acciones militares. Pyongyang posee cinco principios estratégicos. La supervivencia y continuidad de la dinastía familiar Kim, la capacidad disuasoria de un ataque de Estados Unidos y sus aliados, la eliminación de amenazas internas, el desarrollo económico del país y la reunificación de Corea bajo control norcoreano. La capacidad de disuasión norcoreana fue evolucionando. Hasta fines de los 60, estuvo centrada en la guerra asimétrica y las fuerzas especiales. A mediados de los 70, privilegió las armas químicas y los visiles de corto alcance y desde entonces apostó a un programa nuclear y otro de misiles balísticos. Con tecnología rusa y china, Pyongyang realizó su primer test nuclear en 2006 y en los últimos meses lanzó misiles que volaron por más de 3.000 kilómetros. Se cree también que logró miniaturizar bombas atómicas. Con variaciones según la fuente, poseería entre 15 y 30 cabezas nucleares o material equivalente para fabricarlas. La doctrina norcoreana establece que el propósito de sus armas nucleares es disuadir y repeler una agresión y ataque a enemigos, así como lanzar ataques de represalia. No posee capacidad de dar un segundo golpe, es decir, sabe que en caso de lanzar un ataque nuclear, recibirá una respuesta devastadora a la que no sobrevivirá. Por eso, su doctrina excluiría el ataque preventivo sin mediar agresión. Si bien afirman que no usarán armas nucleares contra un estado no nuclear, sí consideran lícito su uso contra estados aliados de un enemigo con armas nucleares. Es el caso de Corea del Sur, donde hay 37.000 militares estadounidenses y de Japón con 50.000, además de cientos de aviones de combate y decenas de barcos de guerra en varias bases. La estrategia de Estados Unidos y sus aliados regionales para lidiar con Corea del Norte se resume en el denominado Plan 5027. Consiste en una guerra de maniobras al norte de la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, es decir, operaciones militares orientadas a incapacitar la toma de decisiones enemigas. El objetivo es aniquilar al ejército norcoreano y acabar con el régimen de Pyongyang, la ocupación de Corea del Norte por tropas estadounidenses y surcoreanas, su disolución como estado y reorganización bajo control de Seúl. El Plan 5027 incluye bombardeos masivos por aire y tierra, avance de tropas terrestres y desembarco anfibio. En abril de 2017, medios de Seúl reportaron que hackers de Pyongyang habían robado una versión actualizada del Plan 5027. Dado el altísimo costo en vidas estadounidenses y surcoreanas, el Plan 5027 solo se activaría en caso de agresión norcoreana y excluye el ataque preventivo. También presume que la eventual ofensiva del norte sería con armas convencionales. Aún así, la capacidad de daño de Pyongyang es enorme. Posee al menos mil misiles balísticos, otros mil de mediano y corto alcance y 12.000 piezas de artillería y cohetes capaces de hacer hasta 500.000 disparos por hora. Con Seúl, una ciudad de 26 millones de habitantes, a menos de 60 kilómetros de la artillería y los lanzadores de misiles norcoreanos, podría significar cientos de miles de bajas civiles en pocos días. Ambas partes tienen mucho que perder. Por eso, aunque nunca se puede excluir una escalada, más allá de los tambores de guerra y las amenazas verbales, las opciones reales son una negociación o la continuidad de la disuasión mutua. Solemos hablar cuando hablamos de Corea del Norte de lo que tiene que ver con la amenaza nuclear. También hablamos de las violaciones a los derechos humanos y hablamos poco porque conocemos poco de lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Esta semana pude ver un documental que se ve en Netflix y aprovecho para recomendárselo también a mis compañeros de mesa, que se llama Under the Sun, Bajo el Sol, que fue hecho en principio con la autorización y como idea de propaganda del sistema en Corea del Norte y terminó saliendo el tiro por la culata porque lo que se ve es una sociedad bastante atormentada por la cuestión del totalitarismo en la educación y en la cultura. Es altamente recomendable. Ahí se ve también lo que tiene que ver con las cuestiones más irracionales del sistema. Y aprovecho entonces, José, para preguntarte qué hay detrás, qué racionalidad hay detrás de las respuestas o de la posición de Corea. Bueno, hay una vieja frase militar que dice que un arma sin estrategia es lo mismo que un instrumento sin partitura. O sea, Corea del Norte puede tener ojivas nucleares, puede convertir en miniatura las ojivas nucleares, puede ponerlas en un misil y mandarlas a Japón o a Estados Unidos. Ahora, si no hay una estrategia detrás de eso, esas armas carecen de sentido. Y la sensación es que hay una estrategia, que es la disuasión, digamos. Creo que el régimen, no lo creo yo, los especialistas coinciden en que el régimen norcoreano aprendió de la experiencia reciente de otros países, como Siria, muy notoriamente como Irak, como Libia, que fueron bombardeados e invadidos por tropas occidentales y que no tenían una capacidad nuclear que les permitiera disuadir a las potencias occidentales de invadirlo. En este sentido, la realidad de Corea del Norte se va acercando más a la de otros países que tienen poder nuclear bélico, digamos, y que no forman parte, digamos, del club de los admitidos dentro del Estado de No Proliferación, que son básicamente India, Pakistán e Israel, digamos. Israel en una situación más sinuosa porque nunca terminó de admitir, de reconocerlo públicamente. Ahora, al mismo tiempo, Estados Unidos, y esto me parece que es interesante y revelador de la racionalidad que hay detrás de la estrategia norcoreana. Uno mira al presidente norcoreano, no es presidente, bueno, al líder norcoreano, y tiende a burlarse o a tomarse... Como consumo irónico. Sí, como consumo irónico, a tomarse en chiste las amenazas, esto que le dijo viejo chocho a Trump, o viejo gagá sería la traducción a Trump y demás. Pero en este sentido me parece que el hecho de que Estados Unidos carezca de herramientas de presión o de disuasión para convencer a Corea del Norte de que no avance en su programa nuclear, es ilustrativo de que la estrategia de Corea del Norte está dando resultado. También porque China no lo hace. ¿Por qué no lo hace China? Lo decíamos creo en el programa anterior. ¿Por qué China no presiona y es el que tiene realmente la llave de la caída eventual del régimen norcoreano? ¿Por qué no lo hace? Porque si cae el régimen norcoreano, el riesgo es un foco de desestabilización en la región y eventualmente una unificación coreana o una anexión, digamos, de Corea del Norte por parte de Corea del Sur y un aliado de Estados Unidos a las puertas del gobierno chino, cosa que China no se puede permitir. En este sentido, Corea del Norte es un estado buffer, un estado tapón, como hay tantos en el mundo. Y por último, quería agregar una cuestión más. Me parece interesante. El informe dice, bueno, ¿cuáles son los escenarios del futuro? Yo agregaría un escenario que es, digamos, que es una continuación del anterior, que es en el mediano plazo una nuclearización de Corea y de Japón. Es decir, si no se resuelve la amenaza nuclear en Norte Corea, la tendencia a que con acuerdo o no, supongo que con acuerdo de Estados Unidos, las potencias occidentales, como un mecanismo defensivo, un poco al estilo India-Pakistán, digamos, se nuclearicen Corea y Japón, que hasta el momento carecen de armas nucleares, si bien tienen una presencia norteamericana muy fuerte. Entonces, le pregunto a Jorge, ¿cuáles son las posiciones en este momento de los países de este tablero, de esta zona? Antes de este intercambio de insultos entre el líder norcoreano y Donald Trump, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, resolvió sancionar a Corea del Norte. Esto descafeinando una propuesta de los Estados Unidos que era directamente colapsar, hacer colapsar la economía norcoreana. Japón, que lo mencionaba José, está tratando de modificar su constitución para apropiarse de armas, para tener armas. Algo que tiene prohibido después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que es el país más agredido, que se siente más agredido, al igual que Corea del Sur, pero la posición de Jin Jo Abe, del primer ministro, es diferente de la posición del presidente de Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur hizo su campaña sobre la base del diálogo y la negociación con Corea del Norte. En cambio, Japón se siente amenazado por estas pruebas misilísticas. Esa resolución fue descafeinada por Rusia y por China. Ahí viene también lo que comentaba José. Sobre todo China. Mao Zedong, el líder chino, decía en su momento que Corea del Norte y China son algo así como los labios y los dientes. Así se conocen. Y por eso China dice que aplica sanciones unilaterales, pero son incomprobables. ¿Qué pasa con las sanciones que sí son comprobables? Bueno, ahora en alguna medida se están sintiendo en Corea, que es una sociedad curiosamente que ha tenido enormes progresos económicos, como vimos en esas imágenes sorprendentes de una Pyongyang muy moderna. En los últimos días se está sintiendo, por ejemplo, el cierre del grifo por parte de China de petróleo. Y te digo que el litro, ellos lo miden en kilos, es curioso también. Pero el litro, el equivalente a lo que nosotros podríamos medir en litros, cuesta hoy 2 dólares con 59 centavos en Corea. Ahora están sintiendo, están apuntando a eso. Hay un cierre de YouTube también que los afecta, porque tienen una extraña manera, que es hacerse sentir la propaganda a Occidente. O sea, hay un montaje para que los escuchemos. Eso por un lado. Lo otro sí que también hay una respuesta en las últimas horas, que desde hasta esta semana van a haber maniobras militares de los Estados Unidos y Japón, uno con el portaaviones nuclear el Ronald Reagan y otro con el destructor ICE Japón, en lo que son las costas del Pacífico. Atención con esto porque, digamos, que es como un... no tiene fin este ejercicio de la disuasión y de los choques. Por otra parte, en las últimas horas, China, la agencia Xinhua, estaba denunciando que la posible realización de otro ensayo nuclear debido a que se sintió una suerte de sismo de 3.4... Que podría obedecer a una prueba. Exactamente, que el sentido de este sismo sería, digamos, un sacudón dado otro ensayo nuclear. Raúl. También hay que medir las consecuencias económicas que tienen para el conjunto de países que están involucrados. Y el principal es Corea del Sur. En Corea del Sur ya hubo un llamado del Banco Central de Corea del Sur a una reunión de emergencia para tratar cuáles podrían ser las medidas que deba tomar frente a una situación que podría complicarse, como que faltan razones de inestabilidad económica y financiera en el mundo. Corea del Sur, con el vecino que tiene, realmente tiene razones para preocuparse. De hecho, ya en la Bolsa de Seúl, que es una bolsa de referencia de países o mercados emergentes, ahí ya no es un tema menor, ya tuvo repercusiones negativas toda esta situación que se dio en estas últimas dos semanas. Corea del Norte en sí misma es una economía muy chica, que no tiene prácticamente peso para el resto de las naciones. Lo que sí tiene peso es la amenaza que puede tener sobre otras economías que son importantes. Lo de Corea del Sur está tomando muy en serio el tema y el sentido que puede tener como impacto las amenazas. Aunque no hubiera un ataque, ya las amenazas en la economía golpean. Japón también ya se encendieron luces de alerta porque también se teme que esta situación, si se prolonga, obviamente puede afectar no solo la economía japonesa hoy, sino a futuro por el tema de inversiones. Acá la gran pieza clave, obviamente, es China. Claro. Es decir, el tema, en la medida que China se vea involucrada, también esto va a ser una caja de resonancia para cualquier tipo de conflicto o temor económico que se produzca con esto. China otra vez aparece como o la garantía o la... O le suelta la mano, definitivamente, lo cual es difícil porque mencionaba José antes lo que significaría una Corea reunificada. Eso no es algo que los vecinos precisamente estén ambicionando en este momento. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se sostiene? Es la primera vez que tenemos dos líderes tan imprevisibles, o sea, imprevisibles de los dos lados. Tal cual. Y te agregaría, Inde, que si China le suelta la mano, también en el tema económico hay que considerar que las consecuencias son imprevisibles. Claro.